Asaron una prenda. Analizan si es o no es de Loan. Caso Chipinti, novedad absoluta, dale. Exactamente, en este momento lo que está haciendo la policía allí adentro es analizando nuevas pruebas. Lo que estaban haciendo es, estaban siguiendo nuevas pisadas, así que al parecer serían pisadas de Loan, porque coinciden con lo que es el pie de las huellas anteriores. Siguiendo esas pisadas que se encontraron con un trapo, cuando nosotros preguntamos qué tipo de trapo era, lo que nos dicen es que puede ser una de las prendas de Loan y que la van a mandar analizar. Por eso es que en este momento se está desplazando tanta cantidad de policía hacia ese lugar. Algo más pasó, no es un trapo todo esto. Levantaron todo el operativo con un trapo, no es algo más pasó. Es un trapo que podría ser una prenda de Loan. Claro, cuando hablamos de trapo en realidad debe ser obviamente un retazo de tela, que evidentemente se condice con la vestimenta que tenía, quizá con los colores al menos, Loan al momento de desaparecer. Lo que decís Marco es que hay mucho más. Hay algo más. ¿Crees que está el cuerpo de Loan? Por algo, no sé si... Mirá, ahí está Kike hablando, mirá. ¿Qué pasa? ¿Podemos ir? Kike, Ale, los escuchamos, no sé. Kike, ¿me escuchás? Estás ahí, te estás moviendo, me parece que no escuchas. Se ve que no hay retorno todavía con Kike. Hay mucho dinero en directo. A su vez te sumo que en este momento están realizando nuevos allanamientos. Son nuevos allanamientos que se están realizando en este momento a raíz de nuevos elementos encontrados. Exactamente. A partir de ahí lo que se está realizando también en paralelo son nuevos dos allanamientos. Ahora es increíble que la prenda que tenía antes el tío, ¿por qué no se la pidieron? ¿No le habrán pedido la prenda que tenía puesta antes? Es raro, es todo raro. Es raro, es todo raro. Recordemos que se la cambió antes de ir a declarar a la comisaría, esa es la prenda que vos decís, no tenía la misma vestimenta cuando se fue con Loan al momento de desaparecer que cuando se presentó a la comisaría. Pero por algo la tranquera se cerró, por algo la tranquera se cerró, los medios de comunicación estaban podiendo entrar, no pudieron entrar más y además le dijeron a todos, vuelvan, vuelvan a todos los que estaban trabajando. A todos los operativos se terminan suspendiendo. Sí, la ropa es clave, lo que decía Monce recién, sobre todo por los rastros no solo de materia fecal, de vómito como de sangre que se encontraron para acotejar si esa ropa del tío también tenía algún signo de esas evidencias que se encontraron. Bien, Lucas, entonces la novedad es esta, encontraron un recaso de tela, un pedazo de trapo, llamémoslo X, pero están analizando si no es de Loan que hace cinco días está desaparecido. Exactamente, ¿cómo hicieron para llegar hacia esta prenda? Lo que nos informa a nosotros es que a través del dron detectaron la prenda, lo que hicieron fue ir con un helicóptero sobrevolando más bajo, descendieron en ese lugar y encontraron un trapo, ese trapo que ya venían siguiendo las huellas, indican las mismas huellas que habían encontrado en el día de ayer, que todo indicaría que serían huellas de Loan ya descalzos, no son huellas de las zapatillas, sino serían ya de Loan descalzos, caminando en el barro y lo que están haciendo en este momento es certificando si esta tela se trata o no de una prenda de Loan. Estamos a segundo nada más de que todo se dilucide, nos vamos en vivo y en directo a corriente nuevamente, está Kike Yare ahí, ¿no? A ver si nos están escuchando ahora, a ver si tenemos un buen contacto ahí. ¿Pensumo algo? Esto ocurrió hace instante nada más, agentes del servicio penitenciario estuvieron rastrillando la zona de la casa de la abuela de Loan, esto ocurrió hace 10 minutos nada más y vos fíjate algo, que estos agentes penitenciarios además estaban acompañados por los nenes que estaban jugando con Loan ese día. Atención, porque estamos hablando de momentos decisivos clave. Son las ascencias de la casa de la abuela, lo que se está rastrillando es el patio y aparentemente guiados por los niños, eso decís. Exactamente, y había un adulto además. Tremendo. Sí, es la segunda vez que lo hacen. Está Ezequiel Vázquez con nosotros, es licenciado en criminalista, lo digo en criminalística, lo dije bien Ezequiel. Sí, perfecto, ¿cómo están? Bueno, obviamente conmocionados con este caso, ¿qué es lo que ves de la investigación que llevan ya hace 5 días allí en Corrientes? Bueno, una investigación bastante amplia con algunos comienzos míos trágicos para esto, para lo que es la investigación criminal o la investigación en realidad al delito que se está cometiendo. Hay que ver qué pasó realmente con Loan y ver qué se encuentra ahora en el lugar y por qué esta desesperación del viaje en helicóptero tan rápido. Ojalá que sean buenas noticias para todos nosotros, pero bueno, todavía se sigue trabajando. Entonces hay que esperar a la información que nos llegue, pero esperemos que sean buenas noticias. Pero Ezequiel, digamos, cuando se movilizan las fuerzas de seguridad de la manera en que lo hacen y se cierran, como está viendo ahí la imagen en vivo e indirecto, ¿qué es lo que supuestamente estaría sucediendo? ¿Qué sucede por detrás? No podemos decir algo exacto, ¿no? Pero, bueno, hay que esperar porque evidentemente encontraron alguna evidencia fuerte que nos va a indicar algo. El qué no se sabe todavía, no lo sabemos, pero algo pasó. Si no, de esta manera no se cerraría todo. Claro, hay que ver a ciencia cierta también qué pasa con los perros de rastreo, porque recordemos que están jugando un papel fundamental en esta investigación y también son los que hacen ese trazado del olor de la víctima, en este caso de Loan, ¿no? Monse, hace una hora, hace una hora exactamente, cuatro policías rurales de la zona se sacaron el uniforme, se sacaron la camisa, el pantalón, todo, y se le tiraron dentro de un pantano. A peinarlo, como bien dicen. Son la una, son la una, sí. Atención con ese dato. Sí, sí. Atención con ese dato. Estuvieron con los callados, con esas maderas grandes, tocando el fondo, intentando ver si había algo. Y también, Lucas... ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué querés decir? ¿Qué? ¿Se encontró ahí algo? Porque está llegando un helicóptero, dos helicópteros para llegar a un lugar que es inaccesible. Está bien, no tan inaccesible, Marco, porque si alguien lo dejó al niño ahí, no debe ser tan inaccesible. Digamos, si es el tío el responsable de la muerte del niño, bueno, y si se vio caminando con un niño, digo, no debe ser tan, tan inaccesible. Si te digo algo, a esta hora no hay que dar por sentado nada, ¿eh? A esta hora no hay que dar por sentado absolutamente nada, ¿eh? Dale, vamos con Enrique Ortiz a la zona, directamente, en vivo o en directo. Él tiene toda la información, todo lo que está aconteciendo ahora. Segundo, segundo. Quique, ¿qué haces? El abogado del padre, hace instantes nada más, también salió a hablar... ¿Y qué dijo? Y dijo que... No, pará, 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 no lo digas, porque estamos trabajando en vivo, yo hay un poco de... A ver, entiendan que la señal es complicado, estamos en el medio de la ruta, pero Enrique Ortiz, si me escuchás ahora, por favor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nosotros seguimos en este amplio operativo, el helicóptero que acaba de bajar, uno de ellos también que había venido de la Policía Federal, otro helicóptero que acaba de bajar con autoridades provinciales, acaban de llevar a los referentes, a los de búsqueda de cada uno para un sector especial de búsqueda. Todavía no sabemos cuál es este sector de búsqueda que están siendo en este momento las autoridades provinciales con Policía Federal y también la gente que acaba de salir de este operativo. El resto se quedó atrás, en este campamento, en el centro de operaciones donde estamos nosotros. ¿Qué se dice, Miguel? Lo que te puedo decir es que había un rastrillaje intenso. Sí. ¿Qué se dice? ¿Qué circula? ¿Qué versión circula ahí? Te escucho. Mirá, hay una zona específica que van a ir en helicóptero, otra van a ir con camionetas 4x4, específicamente pidieron algunas que están acá, a este sector que está aproximadamente a 20 minutos de donde estamos nosotros acá. La información la tiene el Edesma, que está acá con nosotros. Le quiero contar porque estamos trabajando en conjunto. Uno está tratando, no sé qué se sabe, nosotros escuchamos por ahí, vos estuviste recién hablando con uno de los jefes de operativo. ¿Qué pasó? Es así, de pronto, bueno, van a ampliar el radio de búsqueda en este momento, justamente bien lo decías vos, van con ese helicóptero de gran porte, van a visualizar, lo están usando sobre todo para esta zona de Pajonales, baja este aparato y a poca altura abre las pajas que uno observa en territorio. Eso permite un trabajo más rápido e idóneo. A ver, de esa manera se hace más visible lo que pueda existir allí abajo sin que tengan que rastrillar nuevamente tantas y tantas hectáreas. Esta tarea que están llevando adelante con el helicóptero permite justamente despejar esas áreas en lo profundo, dada la fuerza de las aspas de este aparato. Aparte, chicos, les quiero contar que de acá se llevaron a dos profesionales de primer nivel que tienen que ver la Argentina y la Policía Federal. Uno tiene que ver con rastrillajes en zona profunda y otro tiene que ver con un perito especial que lo acaban de llevar, lo acaban de subir al helicóptero. Pidieron por este personal específico de la Policía Federal Argentina que está en este momento sobrevolando la zona. Tiene que ver la especialidad, no la sé, pero es uno de los especialistas. Es así. De pronto también comentarles algo de último momento que no tiene que ver con esta área, pero sí con la cuestión legal en lo formal. Han llevado a la ciudad de Goya y han prestado declaración nuevamente los padres de Loan. Han sido trasladados y en sede judicial han ampliado su declaración. Esto fue a pedido del abogado que los patrocina. ¿Por qué? Porque aduce que han quedado cosas pendientes que ellos no recordaban en la primera declaración en sede judicial, entonces ahora fueron a hacer una ampliación de la misma. Cabe la posibilidad de que, ya no en el día de hoy, pero en el día de mañana y seguramente muy temprano en la mañana, algunos de los familiares, algunos de los componentes del entorno familiar de Loan, tenga que presentarse ante la justicia correntina nuevamente en la localidad de Goya para prestar declaración. Lo harían en calidad de testigo y aclaramos y lo decimos en potencial. Lo harían en calidad de testigo, pero hay una cuestión concreta y lo charlamos contigo. Quien se presenta ante la justicia en calidad de testigo tiene que obrar con la verdad, es así, no se permite, no se permite ante los estados judiciales y ante esta declaración que puedan brindar, a ver, dudas. Tienen que ser concretos en sus dichos. Sí, no lo escucho, no lo escucho, chicos, estoy escuchando que está sobrevolando ya el helicóptero por la zona, acaba de despegar nuevamente, pero te pido un segundo nada más porque tengo información de último momento, sí, iba con placa roja.